¿Sabes que la luna y sus fases influye en todo lo que cultivamos y sembramos? Aprender a cultivar con la luna nos garantizará un mayor tamaño de nuestra cosecha, también una prevención ante posibles plagas que puedan entrar en nuestros cultivos y también un mayor desarrollo de nuestras plantas. Quédate hasta el final del vídeo porque seguro que esta información va a cambiar tu forma de sembrar y cuidar tus plantas de tu huerto urbano o tus macetas. ¡Empezamos! De los primeros vídeos del canal, justo en esta zona de aquí, hablamos sobre la luna y la siembra. En este vídeo explicaba las actividades que podíamos hacer según la fase de la luna en la que nos encontráramos. Pero muchos de vosotros me preguntasteis qué cosas podemos cultivar en cada fase de la luna y qué cosas podemos sembrar. Y este vídeo quiero enfocarlo sobre este tema. La influencia de la luna es un hecho probado científicamente, tanto en las bareas del mar como en la agricultura. Porque la savia recorre las diferentes partes de la planta según en la fase en la que nos encontremos. Y ese recorrido favorece a que hagamos ciertas actividades en el huerto con nuestras plantas o que sembremos ciertas hortalizas u otras. Quiero enseñarte qué cultivos podemos sembrar en cada fase. Y qué actividades podemos desarrollar en la huerta según en el momento lunar que nos encontremos. Sembrar con la luna es algo completamente opcional. No le va a pasar nada a nuestras plantas si las sembramos cuando queramos. Pero está demostrado que si vamos acorde con la naturaleza, los resultados serán mucho mejores. Y la primera fase lunar que vamos a ver es el cuarto creciente. La luna creciente en el hemisferio norte la veremos con forma de D mayúscula y en el hemisferio sur la veremos con forma de C. El cuarto creciente es el momento en el cual las hojas y los tallos van a desarrollarse más rápidamente. Es ideal para sembrar plantas y flores en nuestro jardín. Y en cuanto a hortalizas, las que vamos a poder sembrar son aquellas que son de fruto por encima de la tierra. Este es el caso, por ejemplo, del tomate, los pimientos, los ajíes, por ejemplo una sandía, también las calabazas, incluso también árboles frutales y algunas leguminosas. Y si tenemos plantas aromáticas y medicinales en el huerto, esta fase lunar va a ser esencial para poder cosechar este tipo de plantas. Pero también vamos a poder cosechar otras hortalizas como los ajos, el puerro, la cebolla, el cardo, las acelgas, la lechuga, la espinaca y las berzas. Por cierto, antes de continuar, si te gusta el tema sobre la luna y la siembra, no olvides dejarme en este vídeo un like, porque eso va a ayudar muchísimo a seguir desarrollando contenido como este. Además, si aún no eres un huerto adicto, aquí tienes un botón para suscribirte y sobre todo, activa la campanita para recibir las notificaciones de todos los vídeos que subamos al canal. Y una vez que abandonamos el cuarto creciente, llega la luna llena. Este es uno de los momentos más importantes para la huerta y para la siembra. En este momento vamos a poder sembrar todo tipo de plantas tuberosas, como por ejemplo las flores con bulbo, pero también todas las hortalizas de raíz, como por ejemplo las zanahorias, los rabanitos, las remolachas. También vamos a poder sembrar patatas, los boniatos, los nabos y todos estos tipos de vegetales. Todas aquellas hortalizas de raíz, recordad que con la luna llena se verán muy, muy beneficiadas. Es la luna llena también un momento para la cosecha, ya que es el momento en el que alguna de las hortalizas y frutas van a estar en mejor sabor. Este es el caso, por ejemplo, de los limones, los tomates, también de los pimientos y los ajíes. En el momento de la luna llena, las actividades que hagamos en la huerta van a ser más bien de descanso. Vamos a quitar malas hierbas y vamos a intentar no tocar mucho lo que vienen siendo nuestros cultivos. Y de la luna llena llega, como sabemos, el cuarto menguante. El cuarto menguante, como sabemos, en el hemisferio norte tiene forma de C y en el caso del hemisferio sur tiene forma de D. Y como sabemos, este cuarto menguante es una prolongación de la luna llena, es decir, que vamos a poder seguir sembrando todas aquellas hortalizas de raíz sin ningún problema. Pero si reservamos algunas semillas de legumbres, como los guisantes y las habas, y también incluso el perejil, son semillas de lenta germinación. Y el momento del cuarto menguante es ideal para aquellas semillas que tardan mucho en germinar, ponerlas en ese momento, ya que vamos a acelerar un poquito ese proceso de germinación. Y ahora del cuarto menguante, llegamos a la luna nueva. Este momento es de los más delicados para nuestras plantas, debido a que las habias se encuentran en las raíces. Y es por eso que pueden sufrir muchísimo cualquier tipo de cambio. Con la luna nueva es el momento ideal para luchar contra las plagas de nuestras plantas, nuestras flores o nuestras hortalizas. Para combatir la mayoría de las plagas de insectos, tenemos un insecticida hecho con refrescos de cola. Esto te va a impresionar y te lo voy a dejar por aquí, por si te interesa echarle un vistazo. Fertilizar la tierra en el momento de la luna nueva es ideal, ya que como la savia estará en las raíces, la absorción de los nutrientes será muchísimo mayor. Y cuando volvamos a tener ese cuarto creciente, lo haremos con toda la fuerza. Pues bueno huertoadictos, como siempre os digo, déjame un pedazo de like si te ha gustado el vídeo de hoy. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo si aún no eres un huertoadicto. Y como siempre, cuéntame en los comentarios qué tal va tu huerta, qué tal van tus plantas y sobre todo si tienes alguna duda de este u otros vídeos del canal. Ahora sí que sigues huertoadictos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!